Buenas tardes hermanos, agradezco la invitación del doctor Ramírez para participar con ustedes en este tiempo sobre temas de interés y de importancia para nuestra vida diaria y sobre todo para mantener una buena calidad de vida. Gracias doctor por el tiempo. Bueno, ya ustedes son expertos, según sé, ¿verdad? Estoy escuchando que los temas que ustedes han estado tratando durante muchas semanas, ya los están volviendo expertos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer hermanos? ¿Alguien que me pueda compartir su experiencia? ¿Alguien que pueda comentar? ¿Qué vamos a hacer? La pregunta que puse allí en la primera diapositiva es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos mucha información. Tenemos que practicar y tenemos que, antes de practicar hermanos, tenemos que tomar decisiones, porque la información existe, es suficiente para nosotros, pero con la información no podemos hacer nada. Tenemos que tomar la decisión. Estaba revisando un libro que se llama psicología fisiológica, psicología fisiológica y no lo he terminado de leer, pero dentro de lo que he estado leyendo habla sobre los mecanismos del apetito, la neurobiopsicología del apetito se llama y es un mundo de información que nos ofrece datos importantes del por qué una persona, aunque tenga suficiente información, no puede hacer un cambio en su estilo de vida. Y nosotros podemos pasar aquí con certificaciones y viniendo cada sábado, pero si no tomamos una decisión, ¿de qué sirve? De nada, venimos y nos sentamos, escuchamos, compartimos, invitamos a alguien, pero hace falta entonces hacer. Tenemos que empezar a actuar hermanos. Y bueno, hemos visto cómo a través del tiempo se ha estado manejando este tema de obesidad. Ya hace un momento se hablaba de que anteriormente se hablaba de desnutrición. La población en general mexicana, sobre todo, presentábamos mayor grado de desnutrición y las políticas y los planes orientados a alimentación eran dirigidos a esta población que presentaba un deterioro de su salud por deficiencias. Pero vean ustedes, después pasamos de la obesidad, de la desnutrición a la obesidad. De la obesidad, durante varios años estuve hablando de síndrome metabólico, ya no les tengo que explicar esto porque ustedes ya son sabidos de qué es esto, verdad, la obesidad. Pues, ¿qué es la obesidad? ¿Alguien me puede compartir su concepto? ¿Qué es la obesidad? ¿Es el incremento de peso? ¿Nada más así? Es un incremento de peso, se habla, cuando hablamos de obesidad, hablamos de un peso, bueno, ahorita vamos a abordar esta parte, pero cuando hablamos de obesidad es el incremento de peso por encima de nuestro peso normal. ¿Y qué es el peso normal? Podríamos decir que es el peso deseable que tenemos que considerar para que podamos estar saludables. Pues bien, se ha pasado de la obesidad a un término que ustedes han estudiado que se llama síndrome metabólico y dentro de lo que es síndrome metabólico se llama así porque es un conjunto de muchas condiciones fisiológicas, clínicas, manifestaciones clínicas que nos ayudan a conocer entonces o identificar que existe una condición de riesgo. Entre ellos, si podemos hacer un repaso, ¿qué condiciones, qué manifestaciones clínicas encontramos cuando existe síndrome metabólico? Incremento de lípidos en sangre, aumento de los lípidos, aumento de triglicéridos, aumento de colesterol, aumento de lipoproteínas, además, ¿qué otro dato encontramos cuando tenemos síndrome metabólico? Lo acaban de estudiar ahorita. Y presión arterial elevada, hipertensión, otro dato, otra manifestación. Muy bien, una circunferencia de cintura por arriba de 80 para mujeres, ¿de acuerdo? Y por arriba de 92 para hombres. ¿Qué otro dato podemos encontrar? Incremento de la glucosa, hiperglucemia, acantosis nigricans, por ejemplo, lo que ya se mencionaba en su momento. Bueno, dentro de estas manifestaciones clínicas, nosotros podemos identificar entre la población algunas de ellas. Cuando una persona cuenta con más de tres datos clínicos, ya podemos decir que es una condición de síndrome metabólico. Pues hemos pasado entonces de la obesidad al síndrome metabólico, pero está de moda hablar de qué tema. Hemos pasado obesidad, síndrome metabólico y ahora hígado graso. La maestra Aurora decía en una clase que todos tenemos hígado graso, todos tenemos un aumento en las cantidades de grasa y los depósitos de grasa, sobre todo en área abdominal, generalmente es común a medida que aumentamos nuestra edad y mantenemos una condición de sobrepeso. Pero bueno, ¿qué hacemos entonces sabiendo todos estos mecanismos que se están dando en nuestra salud? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde debemos ir? Ya con información suficiente, pero debemos tener todavía más a la práctica. Entonces, les voy a hacer así un recorrido rápido sobre lo que es la dieta en épocas, vamos a decir prehispánicas y tiempos virreinales, donde la alimentación básica, la alimentación se basaba prácticamente en alimentos de origen vegetal y alimentos que eran pues parte del cultivo regular en el hogar o bien lo que se cazaba. Sin embargo, durante todo ese periodo, después de hasta 1920, nos encontramos en la historia que la preocupación principal de los gobiernos era mejorar las condiciones de nutrición, porque la desnutrición era el común denominador entre la población. Desde 1940 hasta 1960, en México se describen políticas, estrategias para mantener o mejorar la condición de salud y recuperar a esos niños con desnutrición. Sin embargo, a partir de 1980, encontramos que se establecen estrategias para empezar a tomar en cuenta esta problemática que era diabetes, que empezaba a ser una condición de riesgo entre la población, las enfermedades cardiovasculares y mucha de la literatura relacionada con esto la encontramos de estas fechas, la desnutrición y el sobrepeso existente entre la población. Y para ello, la Organización Mundial de la Salud nos describe entonces la estrategia de salud para todos en la década de los 2000. ¿Alguien del área de salud que se encuentra aquí se recuerda de esa estrategia? ¿Alguien se recuerda? Salud para todos en la década de los 2000. Esa era la estrategia que se tenía para la población. Se pensaba que para el 2000, todos con las estrategias de educación y promoción de la salud, pues iban a modificar su condición de riesgo. Sin embargo, llegó el año 2000 y con el año 2000 llegó toda esta serie de situaciones que fueron todavía de mayor riesgo para la población, sobre todo con el sobrepeso y el inicio de la obesidad. Se establecen para entonces ocho objetivos que trataban, ocho objetivos para el 2015 y se trataba de que al 2015 la población disminuyera esa carga de sobrepeso y obesidad existente hasta ese momento. Además de que uno de ellos era erradicar la pobreza y sobre todo, disminuir el hambre entre la población. Llega el 2015 y ¿qué pasa? ¿Se cumplieron esos objetivos, hermanos? No. Se complicaron esos objetivos, porque entonces ahora se transforman en los objetivos de desarrollo sostenible que son vigentes hasta el 2030. Y esos objetivos de desarrollo sostenible se convirtieron de ser ocho en diecisiete estrategias básicas que tratan de mejorar la condición de vida de la población, de disminuir la obesidad y todas las otras enfermedades que son latentes en este momento, que son consideradas como enfermedades no transmisibles, pero además de ello, cuidar el ambiente. Y me van a preguntar, ¿para qué nos sirve eso? Nosotros vinimos por hígado graso, síndrome metabólico, ¿qué vamos a comer? Bueno, este es el antecedente de eso. ¿De acuerdo? Se establecen diversos acuerdos, alianzas para disminuir esa condición de riesgo y se trata pues en esto de que el mundo se encuentre en mejor condición y menos riesgo. Empezamos con el reciclado, pero empezamos con una problemática seria, que es la lucha contra los hábitos alimentarios adoptados durante 20 años prácticamente. Desde 1990 hasta el 2010, tenemos 20 años de adopción de hábitos alimentarios que no forman parte de nuestra cultura alimentaria, pero que van dando las pautas para el desarrollo de enfermedades crónicas y ahora llamadas no transmisibles. Todos estamos encaminados ahora a luchar por un cuerpo esbelto, disminuir la grasa visceral, disminuir la grasa corporal a como dé lugar. Y esa es la lucha actual, donde las dietas, el tratamiento dietético se va buscando, depende de cuánto me satisfaga o dependiendo cuánto consumo, dinero tenga, disponibilidad de recursos tenga, y voy buscando estrategias para modificar mi condición de riesgo. Por lo tanto, surgen tendencias y modas y esas tendencias y modas generalmente tratan de que la población llegue a ser personas comprometidas con amplio valor social y sobre todo con una conciencia cívica. Y tratan de que el medio ambiente sea más sustentable. Y empiezan a existir una serie de mezclas entre términos sobre dietas que nos hacen ver desde lo que es el concepto tradicional que la iglesia ha seguido con su régimen vegetariano que ha promovido a través del tiempo. Se trata entonces de modificar la dieta de tal manera que la población empieza a tener muchas dudas. ¿Qué es mejor? ¿Ser vegetariano, comer una dieta mixta, encontrarme en un extremo de alimentación, comer un solo tipo de alimentos? ¿Qué es mejor? Por eso una de las preguntas iniciales era ¿qué hacemos con tanta información? Y en este caso tenemos que la población en general vamos buscando nuevos estilos de vida. Si alguien nos dice que el zacate es bueno, todos iremos a comer zacate. ¿Por qué? Porque es la moda, porque es la novedad, eso nos va a hacer sentir mejor. Si cualquier alimento que nosotros consideramos como un elemento de reducción o de tratamiento para modificar nuestra condición, nosotros lo vamos a hacer, porque desde el punto de vista de ese cuidado, de esa atención que les mencionaba ahorita, psicología fisiológica, se dice que la cuestión del apetito que regula nuestro sistema nervioso hipotálamo, está tan maravillosamente programado, que nosotros tenemos que tener claridad en la toma de decisiones. Pero cuando nosotros, a pesar de la información que tenemos, no tomamos una decisión definitiva, entonces de nada servirá, porque los hábitos alimentarios sobre todo se van a mantener. De acuerdo a lo que ustedes han estudiado durante estas últimas semanas, ¿cuáles son las pautas de alimentación que ustedes conocen para disminuir la obesidad? Dos comentarios que me puedan decir. ¿Cuáles son las pautas? O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que debemos hacer para disminuir la obesidad? Muy bien, hábitos alimentarios y ejercicio, dos cosas. ¿Qué tenemos que hacer para disminuir hipertensión? Disminuir las grasas, los hábitos alimentarios y la sal. Muy bien, ¿y qué más? Y ejercicio. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para disminuir o controlar nuestra diabetes? ¿Sí? Muy bien, consumir nuestra dieta y ¿qué otra cosa? Nuestro ejercicio y consumir, incrementar la cantidad de fibra. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hígado graso? Según lo que aprendieron esta tarde. Bueno, muy bien, tener un control, ¿de qué tenemos que tener un control? De la dieta, las grasas y ¿qué más? Hacer ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues vámonos a hacer ejercicio. A planear una buena alimentación. Ustedes se dan cuenta de que todas las pautas de recomendación son las mismas para todas las enfermedades. Todas. Es exactamente lo mismo. Nada tiene diferencia. Si nosotros transformamos, modificamos nuestros hábitos alimentarios, si hacemos más ejercicio, pues se compone todo. Todo se compone. Pero la raíz está en lo que comemos también. Además, ¿qué comemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a modificar? Les decía hace un momento que hay plaga, ¿verdad? De dietas, de dietas maravillosas. Por lo menos he contado 826 dietas de los últimos 10 años. Nada más, de 2010 para acá. Y donde, pues, hay de todo lo que queramos experimentar. Pero no podemos jugar de esa manera con nuestro cuerpo. La alimentación es una necesidad básica para cada uno de nosotros. Pero tenemos que saber cómo planificar y cómo organizar nuestra alimentación. ¿Qué pasaba en 1920? ¿Había obesidad? ¿Había obesidad? Sí, sí había obesidad. Había gente con sobrepeso también y con obesidad. Pero la prevalencia de sobrepeso y obesidad no era de un 76% en la población. Era, ya revisando, era como de un 12%, algo así, ¿verdad? Menos del 20%. Pero, en este caso, nosotros nos hemos dado la tarea de empezar a tener diversas dietas. Hay una que a mí me llama la atención, que es el flexitarianismo. ¿En qué radica este? Realmente, radica en que, pues, es tan flexible mi dieta que depende del día, ¿no? Yo le digo la dieta que es una dieta como el ánimo, como el que cambia de un día para otro, ¿no? Entonces, depende el día, depende el gusto, depende de lo que yo crea, pues, estamos mirando qué vamos a comer, ¿no? Y, por otro lado, la tendencia, vamos viendo tendencias. La dieta vegana, hace unos, qué será, cinco años atrás, era moda, aquí entre nosotros, la dieta vegana, ¿no? Pasamos de las dietas de moda, de comer ciertos productos, a pasar a la dieta vegana. ¿Pero qué es la dieta vegana? Pues, la dieta, ¿es lo mismo ser vegano que ser vegetariano? No. Ya ustedes lo han aprendido, no es lo mismo. Dieta vegana, generalmente, excluye todo producto de origen animal, pero se orienta más hacia la protección de animales para disminuir el consumo de productos de este tipo y a filosofías extremas. Y esas filosofías extremas, generalmente, tienden a generar entre la población dudas y también déficit, sobre todo en vitaminas y minerales. Da lugar a extremos en la alimentación por la selección del tipo de alimentos que consumimos. Promueve a déficit de micro, macro, en este caso, vitaminas, minerales, azúcares, proteínas, grasas. No cumple con los requerimientos de nutrición que una persona necesita. Y finalmente, este tipo de dieta se elimina fácilmente porque la población no puede mantenerse solo con alimentos muy seleccionados o una dieta extrema. Después vino la dieta basada en plantas. La moda de la dieta basada en plantas, unos años atrás. ¿Pero qué es esto de dieta basada en plantas? Mucha gente solo comía lechuga o comía jugos verdes porque era basado en plantas. Y bueno, esto le ocasionaba a las personas también algún daño. ¿Por qué? Porque de repente se sentían mal, sentían que no tenían suficiente energía para mantenerse bien. Entonces, cuando tomamos la recomendación dietética en forma extrema, nos encontramos con estas condiciones. Y ahora, vean ustedes, desde 2015 aparecen estas dietas saludables a partir de alimentos, sistemas alimentarios sostenibles, alimentos Planeta Salud, así se llama. Y fíjense bien, esta estrategia o esta proclama lanzada para modificar nuestra alimentación, aquí en México aparece este mismo año, el 3 de marzo del 2019. Aquí en México se presenta este tipo de alimentación, la alimentación, la dieta del antropoceno, ¿de acuerdo? Y entonces se trata de que la población consuma una alimentación basada en el 50% de productos de origen vegetal. Y se trata también de que aparecen en la revista Lancet y es una estrategia que se desarrolla con la participación de un sinnúmero de científicos de diferentes países, de diferentes disciplinas para promover una alimentación más saludable. Como fundamento de la disminución de estas condiciones de riesgo como son el sobrepeso, la obesidad y todas estas condiciones de salud que nos van afectando como son síndrome metabólico y ahora hígado graso. Y bueno, ¿hacia dónde va orientada la alimentación para este año y para los siguientes? A mejorar el entorno, a que la dieta sea adecuada y sea una dieta sostenible, a que se cuide el ambiente y que cada uno de nosotros participe en esta actividad. Y sobre todo, que podamos mantener una protección de los recursos alimentarios locales y de los recursos que nos dan energía. Esta dieta sostenible, que ahora se le llama, es aquella que genera un impacto ambiental y que contribuye a la seguridad alimentaria, que es un término que nosotros tenemos que considerar porque define la disponibilidad de alimentos que nosotros tenemos para suplir nuestras necesidades. Bueno, y respetan básicamente el ambiente. ¿Cuál es el propósito? Bueno, ya les había mencionado hace un momento, es fomentar el cambio de la población en el mundo, no nada más en México, a una alimentación o una dieta saludable, pero que sea sabrosa y que sea sostenible. No solo basada en un solo tipo de alimentos, como anteriormente se describía. Producir más alimentos, utilizar los alimentos, productos locales, regionales y reducir las pérdidas y desperdicios de alimento. Por eso ahora hay restaurantes que utilizan los desperdicios de otro restaurante. Y son restaurant gourmet que se paga bastante por utilizar, por ir a consumir un platillo, que básicamente es preparado con desperdicios de otros lugares. Entonces, eso es parte del desarrollo sostenible. Bueno, pero ahora, ¿cuáles son nuestros desafíos? A eso vinimos esta tarde. ¿Cuáles son nuestros desafíos en cuanto a la alimentación que debo de consumir? Bueno, tenemos ahora la existencia de un hígado graso. Un hígado graso que se va incrementando a medida que aumenta nuestro peso, con serias complicaciones para nuestra salud y sobre todo que va mermando nuestra calidad de vida hasta dejarnos en algunas ocasiones con incapacidad. Y bueno, empezamos con esta diapositiva. Nuestro México. Nuestro México ya no es México lindo y querido, ¿no? Ya en otra diapositiva era un México gordito y querido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la obesidad ha aumentado de tal manera la prevalencia en México que están completamente desbordadas todas las estrategias para poder considerar cómo, qué se puede hacer en la población, cómo lograr que haya una modificación de la conducta y del pensamiento de cada mexicano, de cada persona en el mundo que presenta sobrepeso y obesidad. Es fácil. ¿Es fácil, hermanos? ¿Es fácil bajar de peso? No. Es más, si se nos acumula un poquito, si cenamos en la noche continuamente y tarde, se nos empieza a acumular nuestra lonjita, ¿no? Nuestro acúmulo de triglicéridos allí en abdomen, nuestro aumento, nuestra obesidad abdominal y es tan difícil bajarlo. Tenemos que hacer más ejercicio y tenemos que dejar de cenar en la misma cantidad. Y todos estamos expuestos a eso. No es que unos sí y otros no. Todos es parte de nuestra fisiología normal, el acúmulo. Y si disminuimos la actividad física, no se diga, ¿verdad? Entonces, estamos en una consideración para el país con, por un lado, la obesidad. Por otro lado, un aumento en las cifras de glucosa, importante. La encuesta, la última encuesta en Sanus 2016 y los preliminares del 2018 nos indican, dicen, ha disminuido el sobrepeso y la obesidad. Pero son puntos tan pequeños que probablemente, ahora que salgan los datos ya a finales del 2018, nos vamos a encontrar si realmente se redujo o no. Pero si miramos a nuestro alrededor, ¿qué pasa? ¿Se ha disminuido la obesidad? No, la obesidad no se ha disminuido, se ha mantenido e incrementado, lamentablemente. Especialmente en la población infantil y adolescente, de las áreas sobre todo periféricas. Y por otro lado, la hipertensión arterial. No se podía mostrar esta condición en niños, pero ahora es común encontrar a niños con hiperglucemia, con diabetes y además con cifras de presión arterial por arriba de los valores normales para la edad. Bueno, tenemos aquí, hemos ido marchando a través del tiempo con estas condiciones, desde condiciones extremas de desnutrición hasta condiciones de obesidad. Ya ustedes olvídense de las clasificaciones de la pera, de la manzana. Se dice que ahora es una clasificación de árbol, ¿verdad? Porque el cuerpo se mantiene en una distribución de copas, ¿verdad? Desde la parte, generalmente, cuando los depósitos de grasa son visibles en la parte superior del cuerpo. Entonces, vamos distribuyendo, haciendo una distribución de grasa que finalmente nos da capas y es más difícil todavía modificar esta condición. Y bueno, las cifras de sobrepeso y obesidad de esta encuesta al 2016 nos dice que hay un 72.5% de prevalencia en México, 7 de cada 10 personas. Las cifras actuales en la preliminar del 2018 nos dicen que la prevalencia es de 76.5% de prevalencia de obesidad en población adulta. Pero lo interesante aquí es que las mujeres presentan más obesidad que los hombres. Y ustedes ya han revisado qué pasa con los adipositos. ¿Por qué es tan común que la mujer pueda mantener un peso por mayor tiempo y que le sea más difícil bajar de peso? Por el tipo de adipositos. Bueno, ya ustedes lo habrán visto en sus presentaciones. Y en el caso, tenemos aquí, ¿verdad? Que las mujeres tienen mayor riesgo. La dieta, ya han hablado ustedes mucho sobre la dieta. La dieta básicamente es baja en productos de origen vegetal. No se consume suficiente cantidad de frutas y verduras. El consumir frutas, ¿es caro consumir frutas, hermanos? ¿Cuántos dicen que sí es caro? ¿Es caro consumir frutas? Bueno, si se consumen respecto a la temporada, no son caras. Y eso es lo que tendríamos que hacer. Dios ha sido maravilloso al organizar la producción de los alimentos. Pero el problema es que nosotros no hemos aprendido cómo seleccionarlos. O qué agregar. Por ejemplo, en temporada que es barata, la acelga. ¿Qué se puede hacer con acelga y espinaca? Yo a veces veo ahí en las tiendas las espinacas tan bonitas y la gente pasa de largo. Y un manojo de espinacas le cuesta menos de 20 pesos. 10 pesos le cuesta. Y si lo compran en la finca, no me pagan, pero si lo compran en la finca, pues le sale todavía más barato. Entonces, ¿qué se puede hacer con un manojo de espinacas, hermanos? ¿Qué podemos hacer? Bebidas, tortas, ¿qué más? Rollos, crepas, ¿qué más? Rellenos, sopas, cremas, combinaciones de alimentos, ¿de acuerdo? O sea, hay infinidad de recetas que podemos hacerlo. Yo creo que a ustedes les falta más tener talleres de cómo preparar los alimentos. Porque la selección la podemos hacer, pero un taller donde podamos ver, bueno, ¿y cómo voy a utilizar una acelga para un paciente con diabetes, para un paciente con hígado graso, para un paciente con hipertensión y para un paciente con obesidad? ¿Lo tendré que hacer igual? Pues fíjense que hay una variación, pero sí se puede hacer igual. Entonces, tendríamos que tener talleres. La Escuela de Nutrición abrirá un taller de preparación de alimentos, de técnicas culinarias permanente durante todos estos meses y el próximo año. Cursos permanentes. ¿Por qué? Porque la población necesita saber qué puede hacer con unas espinacas y cómo las puede preparar de múltiples maneras. Así que todos los que estén interesados, comuníquense a la Escuela de Nutrición. No me pagan tampoco, ¿verdad? Así que, vean ustedes, esta es la nueva estrategia a nivel global para modificar todas estas enfermedades que están aquejándonos. En primer lugar, la dieta debe ser saludable. ¿Qué es ser saludable? Es una dieta, una dieta saludable es aquella que disminuye, así de manera práctica, disminuye la cantidad de grasas de origen animal, mantiene los valores de grasas de acuerdo a las necesidades de cada persona, porque no podemos dejar de comer grasas, podemos comer grasas de origen vegetal, pero tenemos que comer grasas, porque muchas de las funciones orgánicas requieren grasas, nuestras hormonas, nuestras células, nuestro sistema nervioso necesitan grasas, pero tenemos que saber qué tipo de grasas vamos a seleccionar. Y el plan es desde ahora hasta el 2050, significa que los que vivan en el 2050 deben ser personas muy saludables, pero completamente saludables, fuera obesidad, fuera todas estas enfermedades. Y vean ustedes que se promueve el consumo mundial de qué tipo de alimentos, hermanos. De frutas, de vegetales, nueces, sevillas y legumbres. Entonces, estaba revisando un texto del Consejo sobre el Régimen Alimentario y esta es un parafraseo de una sección del libro de Consejo sobre el Régimen Alimentario. O sea, las piedras hablarán, ¿sí? Y nosotros tenemos toda esta información. Dice, debe duplicarse la cantidad de este tipo de alimentos. Y el consumo de alimentos, por ejemplo, carnes rojas y el azúcar, ¿a cuánto debe reducirse según el planteamiento global? A menos o más del 50%. O sea, debe ser mínima la cantidad, un 25% sería ideal. Aquí, más del 50% hay que reducirse. Y una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos alimentos de origen animal, ¿qué confiere? Dice el Espíritu de Profecía también, confiere una buena salud y beneficios ambientales. Así que, la variedad de alimentos, hermanos, la tenemos. La tenemos a nuestra disposición. Solo hay que aprender a seleccionarlos. Y saber cuánto debo de comer de tal y cual alimento. De la lista de alimentos, ¿qué tendríamos que hacer? Dijimos a la pregunta inicial. Primero, saber qué le gusta. Haga su lista. Haga su lista del mercado. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta comer? Haga su lista. De verduras, por un lado. De frutas, de cereales, de leguminosas. Haga su lista. Y de esa lista, usted empieza a comprar aquellos alimentos que le van a ser de utilidad. Así que, empezamos con la lista. Hay diversidad de alimentos. Después de hacer la lista de los alimentos que me gustan, pues no hay de otra, hermanos. Todos dicen, la evidencia científica dice, que la dieta vegetariana es la clave para modificar todos los males que nos aquejan respecto a nuestra salud y a estas enfermedades que son plagas para nosotros, para la población mundial. Esta estrategia que les mencionaba hace un momentito, nos envía hacia una dieta vegetariana. ¿Sabemos, nos han hablado antes de una dieta vegetariana? ¿Sabemos qué es una dieta vegetariana? ¿Cuántos no saben qué es una dieta vegetariana? Muy bien. Por acá, ¿alguien sabe qué es una dieta vegetariana? Todos sabemos qué es una dieta vegetariana. Y una dieta vegetariana, a diferencia de la vegana, ¿qué pasa? Se fundamenta en el consumo de frutas, vegetales, cereales, leguminosas, nueces, e incluye variedad de patrones alimentarios. Lo mismo que decía en la cita anterior, sí, pero tenemos mucho conocimiento sobre esto. Y ser vegetariano, estricto, es aquella persona que elimina los productos de origen animal. Vegano, aquella que excluye todo tipo de productos de origen animal, pero que además lo hace como una parte de su filosofía o bien como un recurso para la protección de los animales. Lacto vegetariano, aquel que incluye productos de origen animal, solo lácteos y derivados. Lacto vegetariano incluye leche y huevo, más todos los alimentos que conocemos. Y pesco vegetariano incluye pescado ocasionalmente. Así que, nosotros tenemos que, después de hacer nuestra lista de alimentos, tenemos que saber qué tipo de régimen quiero tener. No es que vamos un día a hacerlo como el flexi, ¿verdad? Según nos convenga el día, ¿no? Tenemos que definir qué tipo de dieta quiero hacer para organizar mi planeación. Bueno, hay muchas referencias que citan la dieta vegetariana. Después de tener nuestra lista, ¿qué tenemos que hacer? Ya voy terminando. ¿Qué tenemos que hacer? Planear nuestro menú. ¿Qué incluye en mi menú? Yo le digo el mantelito. Tenemos que tener nuestro mantelito. ¿Por qué? Porque en un mantelito podemos saber qué tanto vamos a colocar en nuestro lugar en la mesa. Porque si tenemos toda la mesa para nosotros, ocho sillas, diez sillas, pues todo lo que veamos es parte de nuestra dieta. ¿No es así? Pero si tenemos un mantelito y acomodamos nuestras raciones de alimento, y es sobre lo que a mí me interesa compartirles en estos tres minutos que me quedan, ¿sí? Saber que la planeación de nuestra alimentación se debe basar en la cantidad que necesitamos de raciones día a día. No tendríamos que hablar más de dieta, es saber cuánto necesito, cuántos panes necesito comer al día, cuántas tortillas necesito comer al día, cuánto cantidad de cereal necesito comer, cuántas calorías en general necesito. En términos generales, si todos los mayores de 40, de 30 años consumimos mujeres mil quinientas calorías y los hombres mil setecientos, dependiendo su actividad física, estaríamos de figurín, hermanos, hermanas, ¿de acuerdo? Seríamos figurines si consumiéramos solo mil quinientas, mil quinientas calorías. Así que mil quinientas calorías para que una mujer pueda mantenerse saludable y con un peso aceptable, eso es lo que tendría que consumir, distribuyendo la mayor parte en la mañana y en la mediodía y por la tarde reduciendo la ingesta. Entonces, ¿cómo calcular las raciones? Yo creo que en otra ocasión podremos hablar de raciones, de cómo utilizar las raciones de alimentos. Pero primero necesitamos que ustedes hagan su lista de alimentos, que es lo que les gusta, para que puedan hacer su menú y luego haríamos la planeación. Entonces, media taza, ¿cómo calcular las raciones? Pues media taza no es la taza gigante o la de moda, tenemos que saber cuánto es la medida de una taza, una taza de 240 mililitros. Una onza que es igual a 28 gramos, una cucharada, vean ustedes el dedo pulgar y el dedo índice, ¿verdad? Una cucharadita, la parte superior, una palma de la mano, tres onzas o 90 gramos equivalente y una taza, pues lo que tiene nuestro puño, eso. Pero generalmente las raciones que consumimos día a día superan esta cantidad y ahí está el problema. Dependiendo de qué tan rico nos quedó la comida, pues dame otro poco, ¿verdad? Dame otra ración. Pero no es tomar otra ración, es tomar solo la ración que necesitamos para suplir nuestras necesidades. Después de los 30 ya no crecemos, bueno, sí crecemos, ¿verdad? Sí crecemos, pero no estamos en crecimiento y desarrollo normal, crecemos, pero para los laditos, ¿verdad? Pero ya no necesitábamos doble ración de comida. ¿Cómo contar las raciones? Pues lo mismo. Entonces, todo el aspecto de alimentación para las condiciones de riesgo que presenta la población, enfermedades conocidas, se basan, se deben basar en la cantidad que equivale a una ración de alimento de acuerdo a la lista de los diferentes alimentos que podamos consumir al día. Así que, para cada alimento, pues variará la ración. Los alimentos crudos, generalmente, por ejemplo, ensaladas, es un plato tampoco extremo, sino es un plato mediano, ¿verdad? Que tendríamos que traer todos los platos. En otra ocasión que me inviten, haremos un taller de raciones para que ustedes puedan saber cómo organizar su alimentación. Y bueno, un ejemplo de desayuno, con 475 calorías, medio vasito de jugo de naranja, una tacita de avena, una fruta y dos taquitos de nopales. ¿Les parece? Ahí está, eso es todo para la mañana, no más. ¿Cómo? No aguantamos, ahí está la clave. Ese es el asunto, no aguantamos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está condicionado a comer más y no lo necesitamos, ¿verdad? Una comida, 750 calorías, un plato de lentejas, una tazón, dos tortillas, un plato de ensalada, unos chayotes rellenos, un vasito para aquellos que tengan el hábito de tomar agua, pues un vasito de jamaica, porque recuerden que los hábitos los vamos modificando poco a poco. Y eso es su comida, no más. Le pueden agregar un poco de arroz si quieren, ¿verdad? Pero es un modelito, ¿no? Y bueno, en la cena, ¿qué sería? Pues un plato de ensalada, un sándwich, una o dos rebanadas de pan tostado, un té de lo que ustedes guste ahora que viene el frío y ya es todo para la cena. Me van a correr, ¿verdad? Me están viendo feo ya, pero es la realidad, hermanos. Nuestra alimentación supera nuestras necesidades y de allí que podamos almacenar un aporte de energía importante que se traduce en triglicéridos, en grasa abdominal, en grasa intraórganos, que favorece todas estas enfermedades que nos aquejan. Y bueno, aquí para terminar es el tornado de la fragilidad. El tornado de la fragilidad se da en que el adulto o el anciano frágil, pues son varios elementos como la pobreza, el déficit visual, el abandono social, incontinencia, depresión, deterioro cognitivo, enfermedades asociadas, inmovilidad, caídas. O sea, toda esa cascada polifarmacia, que ustedes vean, si consumen más de tres medicamentos, ya están envuertos sin polifarmacia. Por lo tanto, en ese tornado de la fragilidad estamos involucrados todos, pero tenemos que hacer el cambio, tenemos que hacer la diferencia. Y bueno, cada grupo pequeño podría establecerse como una idea, ¿no? Cada grupo pequeño podría establecerse como un grupo de apoyo entre sí. ¿Por qué? Porque a veces no podemos hacerlo solos, no podemos tomar esas decisiones solos, necesitamos apoyo de amigos. Y nuestro grupo pequeño puede, como dice que todo miembro involucrado, ¿verdad? Pues todos podríamos apoyarnos, definir, invitar amigos y seguir nuestros recursos, 8 recursos para vivir. Los ocho remedios naturales, ¿no? En síntesis. Y bueno, termino con esta frase del libro La Educación Cristiana, página 277, que nos dice, la salud es una bendición inestimable que está más íntimamente ligado con la conciencia y la religión de lo que muchos se dan cuenta. Tiene mucho que ver con la capacidad de uno para servir y debe ser guardada en forma tan sagrada como el carácter. Porque cuanto más perfecta sea la salud, tanto más perfectos serán también nuestros esfuerzos para hacer progresar la obra de Dios y beneficiar a la humanidad. Ahí está la clave, hermanos. Así que, ojalá que nosotros podamos hacer un cambio, podamos pensar, porque ya no es de mucha información, sino ya es actuar, tomar las decisiones que puedan ayudarnos a mantenernos saludables. Y más adelante, pues ya la Escuela de Nutrición les dará las fechas para los cursos de cocina, para que ustedes puedan aprender cómo organizar sus recursos sin necesidad de gastar más. Que Dios nos bendiga.